Tengo a Selma Galvez aquí en la cabina y claro, de hecho pues todos la conocemos, sabemos que es actriz, que trabaja mucho en el humor, que tiene mucho tiempo ha trabajado y sigue trabajando con Carlos Álvarez, pero hay un plano que yo conozco de Selma, que no lo voy a comentar al aire porque no viene al caso, que es muy lindo además, yo la conozco, tengo la suerte de conocer una versión que no es la necesariamente artística, la pública, sino la más humana, la personal y me da una mirada más linda aún de la que ustedes puedan tener porque uno empatiza mucho con los comediantes y te caen bien y todo, pero además cuando vean a Selma Galvez es una mujer que tiene mucho corazón, muy entregada, yo la verdad tengo, tú sabes, tú y yo sabemos muy bien por qué, pero no vamos a entrar en ese detalle, pero que es muy lindo, yo siempre me conecto ahí contigo, ¿cómo estás? Carlitos, feliz de aquí, compartir este espacio contigo, con tanta gente que te ve hace tiempo que tenía ganas de venir. Bueno, ahí está. Pero siempre se cruzaba y aquí estamos, te agradezco tus palabras, porque muchas veces el artista dice ¡Ay, entretenme! Me pongo bien tensa cuando la gente dice ¡Me voy a morir de risa con ella! Cuando no saben que del otro lado no necesariamente sea lo que yo hago, un artista es emocional y en mi caso totalmente sensible, porque el ser sensible implica también que tengas un carácter de avanzada porque es un tema de defensa. Yo antes de defenderme voy al ataque para evitar cualquier cosa, me pongo muy tensa, pero totalmente comprometida con mi profesión y mi profesión, gracias a Dios, que no me he abandonado tantos años sin parar. Pero además tú eres una mujer muy inteligente porque lo que la profesión no necesariamente a veces te puede dar, tú lo has generado por medio de tu empresa. Selma, para quienes no lo sepan, tiene una empresa y produce los espectáculos, o sea, tiene muchas temporadas. A ver, tiene un catálogo que se llama De Promart de artistas. ¡Qué casualidad! ¡Uy, qué casualidad apareció! ¡Qué idea por acá! Y gracias, gracias. Y entonces muchas empresas buscan a Selma para que ella sea intermediaria entre los artistas y la empresa para formalizar, porque ella conoce los dos planos y es un hit. O sea, trabajar contigo para mí ha sido cuando hemos trabajado juntos, que ha sido alguna vez, con una igual, te lo digo, con mi representante lo hemos hablado, una tranquilidad, porque en este trabajo hay mucha yuca. No, también hay mucha informalidad y a veces meten la pata, un pequeño error hace que se venga todo. Entonces tú eres intermediaria muchas veces entre los artistas y las empresas que quieren algún artista para que les saquen algún evento. Claro, nosotros tratamos de orientar y ver los perfiles de cómo el artista lo puede sacar el mayor partido, formalizarlo para que no haya errores, cómo recibirlo, cómo darle la posibilidad de que puedan desarrollar lo mejor de su arte y que esperen también de él, porque no pueden esperar otra cosa. No, obvio. Una anécdota, una anécdota, hace muchos años, cuando tenía un cliente que ya no está, que fue un escándalo cuando cerró. En el Coalicío de Evo tenía 6.000 personas y el cómico de ese momento, Hugo Salazar. Claro. Entonces yo me acuerdo que estaba presentando a Hugo, que había una magnitud de estrellas y Hugo lo presenta y el dueño de la empresa, el mandamá, yo estaba cerca a la comitiva, me dijeron, Selmita, me había olvidado, díganme, caballero, que Hugo no haga ningún chiste político. Uy, no, pero contrataste al equivocado. Al fondo que ellos, que improvisaron en un último momento una condición y empecé a correr como para acompañar a Hugo, que cruzaba toda la escena. Digo, Hugo, Selmita, me dice, no chistes de político. Y yo, uy, la, me dice. Bueno, total, ya pagaron, pues tienes libertad de tomarte el tiempo que quieras. El tiempo que quieras. Hugo es un genio. Hizo 15 minutos de chistes estándar, pero como mayormente sus chistes eran políticos. Seguro eso es político. Tuvo que, bueno, pero quedó bien de lo bueno a poco. Oye, Selma, y qué, y, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo en la comedia? Bueno, desde que entré a la escuela de teatro en el 80. Sin querer tenía, me dijeron en la escuela de arte dramático que tenía la viscómica. Luego me la pasé haciendo teatro para niños para sobrevivir. Y luego en la mitad del camino estuve en un paradero, pasó un bus, me subí al carro de Álvarez. Y no para hasta ahora. Hasta ahora con Carlos, ¿no? Es que Carlos rompe paredes. Y su talento hace que de uno a otro. Y él adora tener un elenco alrededor. Él trata de tener un elenco estable, ¿no? Sí, y mata por nosotros, por su elenco. Es un papá general. Qué bueno. Y su productor hace una muy buena dupla con él. Porque escriben, dirigen. Raúl, correcto. Raúl de Abla. Dirigen, o sea, piensan que igual siempre está muy bien. Conoce sus chifas. Sí, sí, no se termina de dejar de aprender con ellos, ¿no? Y definitivamente somos una familia en el equipo. Nos reímos. La mayoría del elenco, la mayoría del elenco, somos tan distintos. Yo soy la mayor de todos. Yo digo que tengo que hablar con ellos fuera de él. Pero es un mundo con ellos desde los caminos de su mundo. Y bueno, yo estoy también bastante estresada con el WhatsApp, con mi agencia, tratando de asesorar al equipo de chicos que están atendiendo los clientes bajo parámetros. El tema es que hay que tener que ser protocolos por todos lados. Guíate el protocolo, ya no hay nada más que aprender. Es el instinto, es el ordenado. Porque en la formalidad tú tienes que tener todo en orden. No puedes dejar hasta la última respiración. Vámonos a un corte chiquitito y ahí abrimos la línea telefónica. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué miedo! Te parece que la gente va a ser muy cariñosa. ¿Tres? De todas maneras. 2-12-5-3-5-3 para que converses con Selma Galvez. Ya volvemos. Y si no llamo. Y si no llamo. Eternamente bella, bella. Con un hechizo de gitana. Seré la princesa encantada. Que te amará por siempre. Desesperadamente, desesperadamente, eternamente, bella, bella. En plena noche de la iguana. A un hechizo de gitana. Para que siga siempre, desesperadamente, enamorando de ti. Gantos Gantos en Capital. Capital. ¿Escuchas la Radio de Lima? La Radio de Lima. Capital 96.7. Tu opinión importa. Capital. Para conocer los problemas de tu ciudad, es importante ser escuchado. Y Jesús Miguel Calderón lo sabe. Él no se queda callado si de injusticia se trata. Sintonízalo en Habla Capital. De lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana. En Capital 96.7. Nos importas tú. Si quieres acabar el día con un rollo diferente, déjate enredar por Adolfo Olívar. Ya sea en la combi, el taxi, el metro, haciendo la cena o revisando tus redes. De lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Enredados por Capital 96.7. Y emisión en vivo en los canales digitales de Capital. No, no te creo. Los sábados y domingos de 4 a 6 de la mañana. Al que madruga, Capital y el Dr. Pérez Alvela lo ayudan. Despierta con Capital. ¿Quieres tener salud, energía y armonía todo el día y todos los días? La clave son los buenos hábitos y la buena dieta. Estamos en Despierta con Capital. No te quedes dormido y Despierta con Capital. Junto al Dr. Pérez Alvela. Los sábados y domingos de 4 a 6 de la mañana. Tu salud importa. Programa producido por el Instituto Bien de Salud. Siete y cuarenta y nueve. Estás escuchando a Galdos Galdos en Capital. Siete de la noche con cincuenta minutos. Selma Galvez está aquí en el programa. Y además me está contando que vuelve al teatro. Ah, sí. Estoy muy contenta. Tengo dos oportunidades. Cuéntamelas todas. Ahorita pronto, por el aniversario de Carlos Álvarez, estamos conversando en volver a retomar un esque que a la gente mucho le gustaba. ¿Cuál? Pero variando ahora la actualidad de cuidar a la mujer. Vamos a retomar un Biminela. Es muy posible. Ya, qué bueno. Que es su historia. Caminamos como 15 años juntos haciendo sus musicales. Y bueno, vuelvo al teatro para niños con el elenco de Escena Perú. Ya. En el Mario Vargas Llosa, a partir del 13 de julio. Capitanes de Lata y la Princesa Recicladora, que es un tema de la conciencia, de enseñar a los niños cantando. El tema de cuiden y salvar el planeta. Correcto. Por el tema del reciclaje. Mira, qué lindo. Fíjate cómo el muar está muriendo con los plásticos que se... Sí, sí, sí. La gente no tiene una cultura de cuidado. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros descendientes? Y eso habla esa obra de teatro para niños. Y sí, todo cantado. ¿Sabes qué Gloria es una capa? Gloria María Solari. Solari, sí. Claro. Esta es la sexta temporada que tengo con ella. Es una compañía teatral y estamos con Reinaldo Arenas. Estamos con este... Mira. Este chico... Ay, lo mío siempre me olvidó. Este... Germán Loero. Claro. Hemos estado con Connie Chaparro. Hemos estado con varias actrices muy importantes que se rotan y siempre he tenido la suerte de que en mí caigan algunos personajes de comedia y de contradicción dentro del espectáculo, ¿no? Hay llamadas telefónicas. ¿Qué te parece si las respondemos? Perfecto. ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? Hola. Bienvenida a Radio Capital. Estoy con Selma Galvez aquí en el programa. Sí, la estoy viendo. La estoy viendo. Gracias. Gracias por llamar. Mira, hijita. Te ves preciosa. Así como buena artista como eres, eres bonita. Y se ve que tienes un corazón con mucha nobleza. Te habla una persona de 87 años que siempre te ha seguido en toda tu participación, siempre con Álvarez y todo, pero ahora has quedado preciosa, mamita. Ay, gracias. Se ve que tienes un alma muy linda, muy buena. Así como eres buena artista, se ve que también eres un ser humano muy querido. Que Dios te bendiga y siga adelante. Muchas gracias, señora. Te lo mereces, te lo mereces. Lo hago con mucho cariño y tengo suerte de poder desarrollarme en algo que me apasiona, que es el teatro, que es lo único que no me ha sacado la vuelta. Porque escuchando el tema de las celos y todo eso, a veces el amor puede darte mucha felicidad o una vida... ¿Y a ti cómo te ha ido en el amor, en líneas generales? No, porque bien, porque me he cruzado con bastantes personalidades y en las cuales uno... O sea, tu balance, tu balance de vida. ¿El amor sale en positivo o en negativo? He tenido momentos de felicidad, pero no a la larga no ha valido la pena. No ha valido la pena para nada. ¿Y de qué depende eso? Y algún imán he tenido para sentirme traída por gente que psicológicamente... Que ha sido tóxica, digamos, para ti. Que es tóxica, sí, que no han... Pero tú sabes que puedes romper eso, ¿no? ¿Cómo se puede romper, Dime? No saliendo con nadie, poniéndote una bolsa en la cabeza y cerrando la puerta de la llave de tu casa a cuatro vueltas y no salir. Es decir, yo ya no salgo, yo no me interesa, veo gente y no me llama la atención nadie. Pero en el momento que tú digas, ¿por qué yo elijo así? Y te vayas al fondo de eso que te hace elegir así y te retuerzas en eso que te va a generar mucho dolor porque te va a generar dolor, es obvio. Claro, es obvio. Ya no se va a sufrir, yo no voy a mi trabajo. Pero no, porque de ese dolor vas a poder salir. Salir, pero ya para elegir bien. A esta altura de mi vida yo creo que ya mi camino de la felicidad es mi trabajo. A la altura de mi vida, ¿cuánto tiene? Noventa y nueve. No, 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 no. ¿Qué es lo que me estás hablando, Selma? Porque a veces yo tengo altibajos. Y ¿sabes cómo me curo cuando me dicen, Selma, vamos a actuar en tal cosa? Yo. Claro, la actuación es tu gran amor. La adrenalina. La adrenalina, dije ya todo es posible, no importa los problemas. La actuación es tu gran amor, claro. Ya estoy volviendo a actuar. Y eso es lo que realmente nunca me ha abandonado, ¿no? Eso siempre me ha salvado. Correcto. Me ha salvado la actuación. Hola, buenas noches. Buenas. Hola, Carlos. Buenas noches. Te saluda Emma. Saludarte, Carlos, y también saludar a Selma, decirle que la admiro mucho. Gracias, Selma. Me siento muy contenta de que todos los fines de semana mis dos hijos están ahí pendientes del programa que sale por... Por ATV estamos. Por Sábado, ¿no? Sí. Oye, es en serio, verdadero, cartel del humor. Y de verdad que me da mucha alegría saber que hay mucho talento peruano de exportación y todo el equipo que hace en el programa muy bueno. Yo muchas gracias porque, no vean, porque hay un esfuerzo muy grande detrás de ese programa y es una locura ver los libretos, la dirección. Y yo cada día que llego, yo no sé qué voy a hacer. Yo me encuentro en el camino. Ahora, los golpes que la goma que cae es de mentira, ¿no? O a veces es de verdad. Sí, todo ya es mucho más cuidado por el mensaje que se da. Seguro. Pero el tema, por ejemplo, de que yo a veces me hago algunos retoques para mantenerme a tono con los tiempos, me encuentro de que yo me había hecho, me acuerdo, ha sido un poquito unos pequeños retoques. Entonces, llego al canal y Karol dice, por favor, hoy día va a salir de Quasimodo. Su narizaza, su bulto en la frente, su joroba. Y yo, la verdad que son muy traviesos. Ahí es como un reality casi, el programa que tenemos donde nos divertimos. Y los compañeros que a veces en una escena, que yo tenía que comerme unos pastelitos. Un, dos, tres. Y Cindy Marino tenía que decir su texto. Y yo, un, dos, tres. Cindy, ay, me equivoqué. Y yo, pero ya. Y un, dos, tres, ya eran seis. Y Cindy empieza de nuevo y ya. Y yo parecía un hámster, te juro. Y la gente se mataba de rica. Porque estaba en una sola tragadera. Claro, claro. Aló, hola. Aló. ¿Cómo estás? Bienvenido a Capitales. Aquí con Selma Galvez. ¿Cómo estás, Carlos? Primero que nada, a ti las felicitaciones por ser un gran periodista. Muy suelto y decir siempre lo que piensas. Te agradezco a ti, gracias. Y guapo. Y ahora, me invito a la gran invitada del día de hoy. Le voy a dar una pista para que sepa aquí el todito. ¡Tarán! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Este me suena. Tengo un amigo que es limpio y luminoso, que no será que, Fer. ¿Cómo estás, Selma? Te habla conmigo, Kéfer, colega. Mira qué lindo. Kéfer. Amigo de la vida. Y alguien que te debe mucho agradecimiento por la calidad de persona que eres. Y siento que eres un plus solamente porque la agradecimiento que tiene mi familia contigo es grande. Tú eres una de las personas que queda muy claro, con todo respeto, Carlos. Me tomo ese tiempo para decirte, Selma, de que tú, cuando ves a un amigo que está a punto de traerte, tú corres, lo sostienes de la mano y no permites que él o ella se lastime. Y eso justamente es data de la primera llamada que dijo la señora que eres un gran ser humano. Tal cual, tal cual. Y se me dice que me dice más todavía. Algo yo también conozco de eso. Soy actor, al igual que Selma. Compartimos, trabajo en algún momento y solamente tengo que decirle gracias de corazón por haber estado en el momento más cumbre de la pena que sucede ser humano. Con la pérdida de un papá, por ejemplo. Y estuvo ahí como amiga. Y esto, en verdad, no tiene precio. Queferros, amigos, estamos en los momentos que realmente son más significativos porque lo somos de corazón. Y tú eres un gran chico luchador. Y dale con fuerza. Adoro a los amantes del teatro y tú eres uno de ellos. Un chico que todo el tiempo trabaja y que no piora la expectativa y la esperanza de desarrollarse. En un país donde el artista realmente no tiene un respaldo. Y yo tengo que agradecer la inmensa suerte de poder haber tenido, ya cumplido casi 33 años de vida artística. Y se pasaron como volando. Y creo que me voy a llevar bastantes recuerdos al otro lado. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Sí, la verdad. Gracias. Este señor lo que hace es dar fe de lo que yo también pienso de ti. Que algo he dicho al inicio del programa. La Virgen María. Yo te conozco al Guito, pues. Casi Virgen, casi Virgen. Al Guito te conozco. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlito? Te hablamos de acá de Piura, Víctor. Buena, Piura. Qué lindo que nos escucha en Piura. Gracias. Un calor a Selma y tal vez ya acá es muy querida, acá en la ciudad de Piura. Ya voy, ya voy para Piura. Pronto. Sí, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene para Piura? Pronto, pronto porque quiero retomar el unipersonal que tenía. Ya. Tenía dos versiones y ahora estoy caminando con una tercera que quiero entrarle con ganas después de julio para hacer temporada en vivo. Que es el compromiso de los artistas, tener una opción para estar más cerca de la gente. Seguro. Sí, porque definitivamente es muy cómodo a veces estar en la caja chica y ahí tienes todo para arreglar. Te puedes aceptar mucho. Y muchas gracias. ¿Cómo va el clima allá en Piura? Acá todavía con calor. Bueno, está bien, que disfrute y un abrazo a toda la gente, gente linda de Piura que sigue en este programa y que el norte siempre es muy cálido, de gente muy buena, muy bonita y muy, los mejores recuerdos los tengo allá del norte, sí, Trujillo, Chiclayo, Piura. Bueno, un abrazo fuerte, gracias. Gracias, gracias por saludar. Hola, buenas noches, 7 y 59. Hola. Esta va a ser la última llamada. ¿Dónde estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló? Sí, hola. ¿Qué tal? Hugo de Puente Piedra. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Puente Piedra? ¿Qué tal, Carlitos? Selmita Galvez, qué gusto, ¿verdad? Un placer, caballero. Qué gusto. Gracias por llamar. Te sigo desde hace mucho tiempo en la comedia, en los programas. La pregunta que te quiero hacer, ¿por qué siempre con Carlitos Álvarez? Bueno, gracias por tu pregunta y un saludo, un cariño, un beso a todos los Puente Piedra. Carlos Álvarez ha sabido más bien asegurarte. Carlos, yo tengo el agradecimiento. Y también los veo de cerca, que ellos siempre están convocando gente con carisma y que se desarrollen. Y Carlos es una excelente guía como director. Raúl Dávila han hecho un equipo de trabajo y tiene un equipo casi paramilitar de producción, que la verdad que no nos dejan respirar. Es una chamba, es un tema que parece un colegio, porque ahí aparte de que nosotros nos entregamos el todo por el todo por la actuación, existe un respeto por los valores. Aquí no hay de que tú vienes con tu laberinto al trabajo. No, no, claro, es un espacio responsable. A veces creen que los cómicos tienen una vida un poquito alocada, pero esta generación creo que está entrando con bastante responsabilidad. También que hay pocas oportunidades de tener un programa al aire y estar en un programa exitoso con el cual yo tengo que agradecer la perseverancia, la suerte que he tenido y la oportunidad que ellos me han visto y que me estén generando trabajo. Y la oportunidad de hacer tontería y media frente a la cámara. Y lo hacemos de muy buen corazón y bien entregados y bien apasionados. Seguro. Porque nos gusta, porque nos gusta. Porque lo disfrutas. Así es. Bueno, Selva, mira, ha volado la media hora. Exacto, yo sé también el tema que la doctora era muy bueno de los celos y bueno, hay mucho que rebobinar. Y muchas gracias por acorrarse de esta servidora. No, gracias a ti. Y bueno, invitar a todo el mundo. Estamos los sábados a las 8 de la noche, dos horas de humor de 8 a 10 a TV en OES. En serio, el verdadero cártel del humor. Un saludo a todos mis compañeros del elenco, a Gimael, a Cindy Marino, al gran Lelo Costa, a Santa Gadea, un grupo de chicos talentosos que bajo la dirección de Carlos Álvarez, que es un capo. Por eso me quedo con él. Por eso, porque a dónde más voy a ir si con él estoy tocando techo, ¿no? Te sientes cómoda y conoces. Y cómoda, sí, sí. Siempre aprendo. Muchas gracias, cariño. Bueno, Selva, gracias. Y tenemos la gran teatro también. Sí, sí, te ves muy bien. Gracias. Cariños. Viene mi amigo Adolfo Bolívar aquí al programa Enredados, aquí a Capital, mejor dicho. No se lo pierdan, 8 y 2. Pero a mí me va y me viene porque yo te quiero para mí solita.